Señor presidente del Congreso de la República, señora ministra de Cultura y ministro de Estado, señores congresistas de la República, distinguidas autoridades civiles y representantes del sector editorial del Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. En primer lugar, quiero aprovechar este momento para hacer llegar mis condolencias a las familias de nuestros dos con nacionales que han fallecido allá en esa situación bélica en Israel. Con Cancillería estamos coordinando todo lo que podamos para estar cerca de ellos en estos momentos y ver la posibilidad de traerlos a tierra segura como en nuestro país. Tengo el honor de estar hoy con ustedes en un día en que el Perú se une para marcar un hito que permitirá cortar la brecha del acceso al libro y a la lectura. En nuestras niñas, como Adriana, 13 añitos y autora de tres libros. Y para todos nuestros hermanos y adultos mayores también que no dejan de leer. Porque son los libros, como ya lo dijeron, una de las mejores experiencias de vida. Yo recuerdo cuando aprendí a leer ahí en primaria o en jardín, teníamos tremendos papelógrafos a colores que decían, mi mamá, me mima. Hacíamos rima, mi papá me ama. Y ahí aprendíamos a leer con la S, el sapo, el avión, tal cual el coquito. ¿Quién no ha leído coquito? Con el cual todos, creo, hemos aprendido a leer. Pero este hecho de esta autógrafa que la vamos a firmar hoy día es un avance trascendental en el acceso a la lectura. Creo que en esta temporada y en estas últimas generaciones se ha ido dejando de a poco esa motivación por la lectura. Y aquí quiero agradecer de manera especial al presidente del Congreso, al presidente de la Comisión de Cultura, de Economía, quienes en ese trabajo articulado de unidad, porque para que el país se desarrolle, no necesitamos estar en esa polarización. Para que el país avance, nos necesitamos unidos, como esa amalgama que no se destruye, porque de todos es el Perú y a todos nos compete el trabajo por el desarrollo de nuestra patria. Ahora estamos unidos en este tema de la lectura. Y acá está nuestra ministra de Educación, con quien estamos trabajando. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba en secundaria, mi profesor de literatura, a quien lo queríamos mucho, Moisés Ruiz, y nunca olvidaremos el nombre de aquellos gratos maestros. Él nos ponía como reto mínimo diez libros para leer en el año, mínimo. Y quién no ha leído a Tunsteno, Ríos Profundos, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, El Sexto, Aves Ignido. Hemos ido avanzando en esa lectura y hemos ido enriqueciendo nuestro conocimiento. Siempre que tocamos el tema de educación, digo esto, creo que la mejor herencia que los padres dejamos a nuestros hijos es el conocimiento, es el saber. Las cosas materiales son importantes, sí, pero hasta para tener las cosas materiales es importante el saber, el conocer. Por eso, hemos puesto énfasis en que esta ley deba de salir lo más rápido posible. Gracias, presidente del Congreso, por haber afianzado y acelerado a los presidentes de ambas comisiones que están acá con nosotros. Y acá está esta ley, para las peruanas, para los peruanos, para que todos se puedan motivar en la lectura, para que esta pueda ser más accesible, los libros puedan tener un costo más accesible a los que querramos leer. Y desde los colegios, nuestros profesores de literatura, de lenguaje, motiven a sus alumnos a la buena lectura. Y ojalá también la prensa, desde sus pantallas gigantes, nos ayuden a motivar a todos los peruanos a tener ese amor por la lectura. Y ojalá las televisión grandes, nacionales y regionales, puedan poner unos cinco minutos de leer un cuento, y así como ponen las telenovelas, ir avanzando capítulo en capítulo durante el año y podamos poner ahí en las pantallas gigantes la lectura para todo el Perú. Yo solamente quiero agradecer la buena voluntad de ese trabajo articulado a ustedes, señores editores, a ustedes, autores y escritores. Este es el primer inicio, seguramente para trabajar juntos y unidos en ese amor por la lectura, en ese amor por el libro. Y quiero terminar diciendo, pongámonos a leer y que vivan los estudiantes. Muchas gracias. 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 Gracias.